Bueno, pues seguimos con el tema de la TT600 Mirad, después de haber puesto juntas y haber puesto la tapa Me perdí aceite, al arrancar la moto sobre todo Me seguía perdiendo aceite por aquí, por la parte De la junta de la tapa del embrague con el cárter Entonces, la junta está nueva y me he desesperado un poco He estado leyendo, leyendo, leyendo Por foros y tal, y en algún foro comentaban que Como son los tornillos de diferentes tamaños En el momento que ponen los tornillos mal colocados Puedes tener ese problema Entonces, ya no estaba seguro exactamente de la posición de cada uno de los tornillos Y me he ido al manual de despiece y ya lo tengo localizado Mirad, hay exactamente 1, 2, 3, 4, 4 dimensiones de tornillos Estos dos super largos, los dos super largos van seguro aquí Son los dos de la parte superior de la tapa del filtro del aceite Luego, tenemos 7 Tenemos 7, tiene que haber 7, de momento estoy contando 6 Pero tiene que haber 7 según esto Tiene que haber 7 pequeños ¿Vale? Que son exactamente de 2 centímetros y medio 7 pequeños Estos dos que son los más grandes Dos Que son los siguientes más grandes a estos Dos y que tienen esta forma ¿Vale? Estos dos serían los más grandes de todos Que lo tenemos localizado Que es la tapa, la parte superior de la tapa Del filtro del aceite Estos dos que tienen este bisel aquí Serían el siguiente tamaño Luego hay uno único Que tiene un tamaño intermedio Entre estos dos Y los otros 7 ¿Vale? Luego entonces, insisto ahí Uno, dos, tres, cuatro tamaños diferentes Cuatro tamaños Estos dos, está claro ¿Vale? Luego, los otros dos Siguientes más largos ¿Dónde van? Pues ahora mismo os lo voy a decir Son el que va Aquí, 27 Y el que va aquí, 27 Es decir, el que va aquí El siguiente más largo va exactamente aquí Y justo en la parte Oblico contraria Aquí Aquí ¿Vale? Eso los voy a poner ya Aquí y aquí Van esos dos Siguientes más largos Aquí Y aquí Venga, los acabamos de poner Además hay una manera también de diferenciarlo Y es que mientras que ¿Veis? El asiento del resto de los tornillos Es de esta guisa El de estos dos Tiene como una especie de bisel diferente ¿Veis? Aquí tiene ese bisel Y aquí tiene ese bisel Vale, ya solo nos queda uno Que es el siguiente más largo Porque luego ya son siete iguales Que son los más cortos Los siete más cortos El siguiente de tamaño Es este Que es único Y este va justo En el tornillo Que va debajo del agujerito este Que sería el de la pata de arranque Pues ahí va Este, ¿vale? El siguiente tornillo Y ya el resto de los demás Son los pequeños Así que venga Voy a poner este siguiente más largo Ahí debajo Que están todos colocados Ya seguro Bien Conforme El manual de despiece Ya lo tengo bien comprobado Hay que apretarlos todos A 10 newtons de par ¿Vale? Voy a poner la dinamométrica Para apretarlos todos a 10 newtons He apretado un poquito más Estos tres tornillos Y parece que se está solucionando bastante Lo de la pérdida del aceite Si, ¿veis? Por aquí Veis a dos gotas Pero ahí era un chorriari aquí ¿Veis? Esto es la pérdida del aceite Lo limpio Voy a poner la dinamométrica Voy a poner la dinamométrica Lo limpio Voy a poner la dinamométrica Y veis como va a poner la dinamométrica Ahí tengo la dinamométrica Y voy a poner la dinamométrica Y voy a poner la dinamométrica un poquito más Lo que quiero es que es que está la junta nueva Es nueva, nueva barca original y todo Voy a poner la dinamométrica Voy a poner la dinamométrica